Bueno, lo concreto es que el camionero involucrado no ha sido imputado, las versiones son contrapuestas en relación a este hecho en el que se vio damnificado Ignacio Calle de 18 años. Cuando dieron con el camionero involucrado en el departamento de San Martín, aseguró que su intención no fue fugarse, sino que no se dio cuenta de lo ocurrido. El hombre, luego de ser individualizado, no fue detenido ni imputado, es que según la fuente judicial es el principal testigo del hecho, aseguró que la moto habría sido la responsable del accidente. Incluso eso fue lo que quedó plasmado en el parte policial, donde se especifica que la moto hizo una mala maniobra para intentar pasar por la derecha al rodado mayor. Familiares de Ignacio no dan crédito a esa versión, y justamente están acompañados por testigos que aseguran que el joven no quiso sobrepasar al camión, sino que estaba frenado en la esquina cuando ese rodado lo atropelló. Bueno, necesitamos muchos testigos porque este hombre decía que mi hermano lo pasó por la derecha, pero toda la gente que llamó y declaró dice que él estaba detenido y no andando, sino que esperaba para cruzar el acceso. Cuando este tipo pasó y lo atropelló, esto lo contó Emiliana Calle, la hermana del joven. Bueno, la causa está siendo investigada por el fiscal Fernando Ayuntas, sin más novedades que las que acabamos de decirles. El chofer del camión no está imputado ni directa a la situación de Ignacio. Bueno, fue trasladado a nuestro comio del Hospital Central al Hospital Español, y además el club en el que jugaba al rugby, el Mendoza Rugby Club, se ha puesto al hombro una campaña para poder ayudarlo. Con la consigna Fuerza Nacho, estamos con vos. El Mendoza Rugby Club ya inició una campaña para ayudar a Ignacio, este chico de 18 años que sufrió la amputación de una de sus piernas en este accidente ocurrido en la acera. Pueden ver allí en pantalla el CBU para quienes quieran colaborar, para quienes puedan ayudar. Hablamos con el papá, la intención era dialogar. Ignacio ha sido trasladado desde el Hospital Central y acaba de ingresar ahora al Hospital Español para ser atendido allí por otros profesionales, mientras fue también atendido en el Hospital Central de la provincia de Mendoza. ¡Gracias!